¡Hola amigos de Ecuador Rom TV! Acá soy Diego Miño y estoy en El Chopo y vamos a hablar con El Duro el que ha hecho crecer todo esto de la cultura del Chopo desde 1980 hasta el 2018 casi mi edad, desde 1981 ya es Diego Miño ya entonces vamos a conocerlo y nos va a hablar de la cultura del Chopo, quedaremos hoy concierto con el grupo La Bagance y compartiéndose un escenario con otras bandas que son absolutamente representativas del under de acá entonces vamos a conocer un poco de eso y ya vamos a entrevistarlo ahora. Amigos de Ecuador Rom TV aquí con César Salas un gustazo, yo digo teniéndote en mi programa pero para nosotros es un honor estar acá en México en El Chopo queríamos preguntarte de la historia que viene desde 1980 hasta el 2018 haciendo crecer a tantísimas bandas obviamente tú eres la persona que nos puede indicar cómo consiste esto culturalmente obviamente también hablando de la cultura de la música desde que yo nací por poco hasta el 2018 con tantas bandas para nosotros como La Vagancia que es una banda de Ecuador también estar por acá por primera vez es un honor. Cuéntanos cómo ha sido el proceso histórico de todo esto. Bueno pues para empezar pues bienvenidos acá a México La Ciudad de México y aquí al Tíaquines Cultural del Chopo pues ¿Qué te puedo decir? Sí, son ya 38 años justamente acabamos de pasar fiestas en octubre por el 38 aniversario y pues esto ha sido una aventura demasiado larga que tengo que resumir esta historia en el caso de los grupos de las bandas fue en el 94 cuando inicia el forro de Chopo y de allá para acá pues yo le calculo más o menos unas entre 6 mil 7 mil bandas que han que han empezado el escenario y y ya podemos decir que han tocado bandas de los 5 continentes de todos lados ha llegado desde Japón hasta Australia han venido aquí y este gama de todos los estilos musicales de rock dentro de la cultura del rock y pues el Chopo como un espacio de convivencia y de que trae que une a todas estas subculturas que representan el rock háblese de metaleros darks hippies punks skatos progresivos stoners heavy metal para venir a tocar cumbia no es un poco muy extremo escuchar cumbia y ska dentro de todas las bandas rockeras aquí la cuestión es de que se respeta esta cuestión de las fusiones no hay problemas ya que una cuestión una cuestión de una cumbia cumbia muy 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 marcada como ya otros genios populares pero ya en otros estilos ahí si ya como que dijimos que onda no pero si si entendemos la fusión por toda esta gama que se ha hecho musical a partir de tanto tiempo todo lo que ha pasado se celebra entonces todos los años de aquí si cada año en octubre se puede decir que el día del Chopo es el 4 de octubre y siempre festejamos todo el mes de octubre y siempre como el Chopo como el Tianx Cultural del Chopo solo se instala los sábados siempre festejamos el sábado más cercano al 4 de octubre y ya tiene ratito que ya festejamos todo el mes todo el mes esta es ya la finalización de toda esta celebración del mes bueno ya terminamos hace 8 días hoy sigue se puede decir que los programas ordinarios ¿cuándo van a estar en este festival en esta ocasión? bueno en este caso bueno te digo hace 8 días terminamos festividades pero el fútbol Radio Chopo cada 8 días presenta bandas cada 8 días cada semana siempre cada semana hay conciertos de bandas hay entre 6 a 8 bandas de diferentes géneros a veces se da todo y presentamos algún festival de ska algún festival de metal o así según los géneros que se vayan juntando así para que en Ecuador que van las reconocidas que de pronto todos dirían no aquí no han pisado tales pero cuál ha sido los más representativos que han estado acá para que se conozca si los representativos aquí pues ha estado desde Cafeta Cuba ha estado escape ha estado este Rata Blanca ha estado eh 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 Eranitos Verdes Los Amantes de Lola en el caso de México que cruza México tiene que tocar en el show sí ya tiene tiene años que sí que es un ya es un un obligado es un obligado de hecho de la puedo me atrevo a decir que la mayor cantidad de bandas que se han presentado en el chopo extranjera son argentinas oh wow son las que más se han presentado este ya de ahí pues creo que creo que han venido de todos Latinoamérica ha habido bandas de todas de Ecuador no se ha sabido mucho no no fíjate que no será tal vez la primera vez que está una banda ecuatoriana en el chopo no ya sí claro han venido pero es muy muy raro es muy ya tiene rato que no bueno pues genial para toda la gente de Ecuador pues sería genial que estén acá porque es algo muy representativo de la cultura acá qué chévere bueno quisiera que solo mandes un saludo para toda la gente que nos vea allá en Ecuador para que obviamente se enteren más de la cultura para nosotros ha sido genial poder venir en festividades de Día de Muertos y nos ha encantado la cultura de acá porque respetan lo que es suyo eso me ha encantado entonces un saludo para el Ecuador y que vengan a conocer México y el chopo bueno pues señores de Ecuador a toda la bandota acá le decimos bandota allá no sé cómo le digan al personal a todos los chavos a la gente que aunque no sean tan chavos pero tienen el espíritu joven sé que el rock el rock es muy generacional pues queremos mandarles un saludo de esta su nación hermana bienvenidos a México a todos siempre aquí el chopo recibe a todos a todos la gente que llega desde extranjera aquí tienen un espacio para tocar para pasear para conocer el chopo recibe a todo mundo les mandamos un gran saludo cuando anden por acá por México no se olviden de pasar aquí a la calle de Aldama entre las calles de Sol y Luna en la colonia Guerrero un barrio importante aquí en México un barrio cabrón un barrio durrudo un barrio de huevos eso y aquí está el chopo instalado desde hace 30 años en esta calle el chopo tiene 38 pero en esta calle tenemos 30 años pues gracias señores bienvenidos siempre les felicito y para nosotros un honor como ecuatorianos pisar esta tarima en todo lo que es obviamente su historia y su importancia gracias Cicita y nos vemos entonces gracias chao aplausos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!